Paul Stanley releva los motivos de ingreso de emergencia al hospital. Hace unos días el famoso conductor del programa Hoy compartió a través de sus redes algunos de los momentos más especiales que vivió en sus vacaciones, sin embargo, luego de regresar a la Ciudad de México comenzó a presentar algunas complicaciones que pusieron en riesgo su vida. Después de que se diera a conocer la noticia comenzaron a surgir rumores sobre los motivos de la hospitalización de Paul, asegurando que se debía a los supuestos excesos que tuvo durante su último viaje. No obstante, el presentador los desmintió. En una de las últimas transmisiones del programa Hoy en compañía de sus compañeros de trabajo, Stanley habló detalladamente del momento que vivió previo a su ingreso de emergencia al hospital. Me sentía mareado, en la madrugada sentí que me faltaba mucho el aire. La verdad es que sí me preocupé mucho y a las 5 le dije a Joe. No. 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 No sé qué me vaya a pasar, dijo Paul Stanley. Finalmente, el hijo de Paco Stanley reveló que le detectaron hipoxemia severa padecimiento que está relacionado con los pacientes que presentan un nivel de oxígeno por debajo de lo normal.